¡Holi, holi, holi! ¡Buenos días! ¡Buenos tardes! ¡Buenas noches! Depende el lugar donde me veáis Bienvenidos una vez más a este, nuestro canal de Youtube En donde vuestros deseos se hacen realidad Y cierto es que tengo una pequeña historia que contaros Y bueno, como sabéis que es un poquito privado Pues lo cuento en inaudible Y bueno, con un poquito de lluvia de fondo Y unos objetos Yo creo que saldrá un videazo de primera Así que comenzamos Un poco de lluvia de fondo Canción de ajedrez Nada de lluvia de fondo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Espero y deseo que como cada inoutible o storytime que os cuento no os enteréis de nada Ya que tampoco quiero que os enteréis ya que son cositas privadas Que me perturban, me molestan o me pasan de diferentes facetas del ser influencer con la vida privada, etc. Meto en algún campo, ¿vale? Lo que son las agencias, etc. Me molesta un montón sus compartamientos y sus cosas Nada más que te ven como un objeto, etc. Por ahí no cuento más Espero y deseo que os haya relajado, os haya dormido, os haya satisfacido Y como siempre, dejadme saber en los comentarios qué es lo que queréis ver para la semana que viene Como siempre, un like y una suscripción se agradece muchísimo, muchísimo, muchísimo ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao!